Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Creo que hoy tenemos un paraguas súper amplio de inteligencia artificial. Azure Copilot es un servicio que en este momento está en preview. Sin embargo, está disponible para que lo puedan utilizar aún en esta versión de preview. Estas versiones se caracterizan porque están libres para que lo puedan utilizar a nivel público. Sin embargo, no tienen un costo en este momento. Entonces, yo los invito, en principio, las invito a que puedan ustedes explorar un poco sobre este servicio. En el chat les van a colocar un par de links. Estos enlaces los pueden llevar a que puedan tener acceso al servicio de manera free con algunas requisiciones y además a la información general. Ok. Entonces, sin más, vamos a ver cómo podemos simplificar las operaciones de nube con el uso de Microsoft Copilot para Azure. Ok. En principio, me gustaría abrir un poco y antes de entrar a cada uno de los puntos de la agenda, que es Microsoft Copilot. Ok. Y vamos a ver que en diferentes servicios, en diferentes herramientas o en diferentes plataformas de nube lo vamos a poder utilizar. Específicamente, Microsoft Copilot es un servicio de asistencia apoyado de inteligencia artificial que eventualmente nos va a permitir tener una productividad mayor. Y la razón es porque utiliza estos algoritmos para podernos traer información útil de lo que nosotros querramos hacer. ¿Vale? Por ahí les traigo algunas muestras de cómo se puede aplicar, pero básicamente eso es uso de inteligencia artificial para tener un asistente que nos pueda facilitar, automatizar y tener, de cierto modo, mucho más productividad en aquellas tareas que son repetibles. ¿Vale? Entonces, para tener como ese contexto, la idea es que podamos revisar de manera general cuáles son los desafíos de administración, básicamente qué es Microsoft Copilot. Voy a tener un recorrido muy sencillo sobre algunos escenarios y preguntas y respuestas. Además, como les dije, les traigo información para que ustedes puedan tener acceso a nuestro Techie Women Community. ¿Ok? Entonces, este es el único material que viene en inglés, pero básicamente nos trae este mensaje de que cada vez necesitamos más y más. ¿Más y más de qué? De todo. Capacidades, plataformas, middleware, soluciones. Y tenemos disponible muchos servicios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser productivos con tanta información, con tantos servicios y con tantas, llamémosle, tareas o requisitos que podríamos tener, pues, internamente en nuestras organizaciones, con nuestros clientes o yo como profesional? ¿Cómo puedo ser productivo con tanto? ¿Ok? Si bien necesitamos hacer más, ¿qué es lo que en este momento nos lleva a tener consolidadas todas estas herramientas? En principio es que esas tareas deben ser lo más precisas posibles. Necesitamos compilar una gran cantidad de código. Necesitamos que todos estos entornos sean seguros, que podamos dar una respuesta muy, muy eficiente y eficaz. Normalmente vamos a tener también escenarios donde nos piden que sean trabajos repetibles y sobre todo que sean costo-beneficio. ¿Y para cuándo? No es para mañana ni en un futuro. Esto lo quieren para ayer. Entonces, por eso es importante cómo nosotros podemos apoyarnos de ciertas herramientas para hacer más, no necesariamente con menos, sino más con más, pero mucho más productivos. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos construir para poder ayudar a hacer más con ciertas herramientas? Bueno, podemos tener un asistente que nos ayude a compilar cierta información, a responder preguntas sobre a lo mejor el entorno en el que estoy trabajando, en este caso particular, de nuestra plataforma de Azure. Si algunos de ustedes no están familiarizados con Azure, me voy a dar un minuto para poderlo comentar. ¿Ok? También quisiera yo un asistente que me pudiera ayudar a acelerar la implementación de mis cargas de trabajo, llámese aplicativos, servicios en particular de plataforma, a lo mejor escenarios de infraestructura, donde yo rápidamente pueda implementar una máquina virtual, por ejemplo, para ponerla a punto para algún tipo de tarea, para hacer algún desarrollo en específico. Yo necesito acelerar cierta implementación y no necesariamente yo ir a través del asistente, aunque sea un next, next, next. Quizá sea más productivo el que yo tenga un asistente que solo le diga, genérame un reporte de los costos, ¿no? Entonces, de los costos que estoy consumiendo en esta plataforma de Azure, ¿vale? En ese tipo de situaciones. O, ¿cuál es la mejor práctica para poder implementar un web service y cuáles son los artefactos que debería yo de incluir para que este web service sea seguro? ¿Ok? Entonces, no solamente es acelerar la implementación, sino inclusive cómo puedo tener optimizaciones de mis servicios y mejora en mis servicios. Entonces, idealmente es que pudiera yo tener un asistente, un ayudante para hacer este tipo de cosas. No solamente repetir algo que estoy haciendo quizá de manera incorrecta, sino repetirlo y mejorarlo, ¿no? En el caso de temas de seguridad, pues obviamente reducir o eliminar la brecha que tengo o ciertas vulnerabilidades que podrían tener mis servicios. Obviamente, automatizar tareas engloba este tipo de escenarios, el mantener monitoreado mi entorno y traer recomendaciones para el entorno y sobre todo ir a la causa raíz para poder resolver problemas. Entonces, si yo pienso en un asistente que me hace todo esto, en realidad estoy hablando de Microsoft Azure Copilot, ¿ok? O Microsoft Copilot para Azure. Voy a optimizar el entorno a través de este asistente. Ahora, me voy a detener acá para poder hablar un poco más sobre lo que es Microsoft Azure en específico. Y Azure es una solución que me va a permitir tener servicios de plataforma y servicios de infraestructura, ¿ok? Principalmente, hay otros servicios de nube de Microsoft que nos van a permitir tener software as a service. Entonces, estoy hablando de IaaS, infraestructura como servicio, PaaS, plataforma como servicio, y SaaS, software as a service, software como servicio. En el caso de Azure, principalmente vamos a tener infraestructura como servicio y plataforma como servicio, ¿ok? En infraestructura como servicio van a caer principalmente aquellos servicios que son basados en networking, en temas de comunicaciones, almacenamiento y cómputo que tiene que ver con máquinas virtuales o servidores, con cierta plataforma de sistema operativo, así como algunos otros que son ya microservicios que tienen una patita del lado de plataforma como servicio, pero que caen del lado de cómputo, como son Kubernetes o containers, ¿ok? Esos son como los principales. En el lado de plataforma vamos a tener una cantidad más amplia de servicios. Los principales, principalmente son insumos para desarrolladores, frameworks en específico que podemos nosotros montar en plataforma de nube. Y, pues, ahí caen varios insumos que tienen que ver con, básicamente, aplicaciones, desarrollo de aplicaciones, pero también manejo de datos, ¿ok? Entonces, podemos dividirlo de esa manera. Igual, en un momento más les puedo poner un poco de información sobre Azure. Les recomiendo muchísimo apuntar una preparación sobre Azure Fundamentals, que vendría muy bien que ustedes pudieran prepararse en Azure Fundamentals. Es una certificación bien sencilla que pueden ir a través de, si no estoy mal, por ahí de 12 o 15 horas de preparación en contenido on demand. Y, después, aplicar a la certificación, ¿ok? Y es súper útil para que tengan un contexto. Ahora, con esta base que les comentaba, si bien nuestra plataforma de Azure es un servicio de nube que ofrece servicios de infraestructura y de plataforma a través de un portal web, en el cual yo puedo generar tareas y rutinas que me van a traer servicios puesta a punto, justo este asistente de Microsoft Copilot nos va a permitir tener sobre esta plataforma cierta injerencia para poder personalizar nuestras operaciones, automatizar nuestras operaciones y tener recomendaciones sobre mi plataforma, ¿ok? Entonces, vamos a poder tener más detalles de lo que está ejecutándose en mi plataforma a nivel reporte e inclusive convertirlos a un reporte de negocios. Vamos a poder tener acceso a otras funcionalidades. Imagínense que yo soy probablemente un experto en Azure Core, como les había dicho, pero me interesa empezar a indagar un poco más sobre servicios de datos. El mismo asistente de Microsoft Copilot me puede llevar a conocer un poco más sobre otros servicios e inclusive implementarlos. Yo le podría preguntar, ¿me puedes decir cómo generar un data lake en Azure que pueda conectarse a X fuente? Entonces, ¿me puede traer las rutinas, recomendaciones y detalles con referencias para que yo pueda hacer esa implementación directa? Otro punto importante de este asistente que me va a permitir tener injerencia sobre Azure es que voy a poder hacer tareas complejas que a lo mejor me llevan en implementaciones muy a mediano plazo. Las voy a hacer mucho más rápidas porque este asistente me va a permitir optimizar procesos. Entonces, básicamente en eso consiste el tener Microsoft Copilot disponible. Ok, ahora, déjenme les voy a mostrar rápidamente aquí algunos detalles sobre los escenarios. Déjenme ver. Déjenme paso directo al demo. Un segundo. Listo. Listo. Este es básicamente, antes de arrancar con la asistencia, este es nuestro portal de Azure. En este portal de Azure ustedes pueden observar del lado izquierdo el portal. Así es como luce prácticamente todos los servicios y el acceso directo a nuestros servicios. Este es el dashboard. Y del lado derecho vamos a tener la posibilidad de poner en este momento en preview nuestro asistente. Es una herramienta basada justo en chat GPT, en inteligencia artificial y podemos tener como ese nivel de asistencia para ciertas tareas en particular. En muchas de las suscripciones actualmente no va a aparecer este botón. Este botón está disponible para aquellos que hagan sign in a este Copilot Preview. Y en uno de los enlaces que les comparto en el chat viene el detalle para que puedan hacer sign in a este preview del servicio. Entonces, bueno, básicamente es que a través de este asistente podamos tener cierta información. En este demo nos está preguntando cuál es el gasto actual que tengo en mis máquinas virtuales. Entonces empieza a hacer una revisión interna. Para quienes ya están familiarizados, el poder tener este reporte nos llevaría a entrar hacia Azure Cost Management. En el Azure Cost Management yo podría tener a lo mejor el detalle de prácticamente el escenario que tengo actual. Y a lo mejor haciendo un análisis mayor podría yo traer el comparativo con respecto a otros escenarios específicos. En este caso estoy haciendo el comparativo de mis máquinas virtuales versus el costo total. Entonces yo puedo tener como cierta predictibilidad para poder entender cuál va a ser el costo en mis próximos tres meses. Esto lo podría yo sacar manualmente y a lo mejor con una serie de pasos y análisis dentro de mi dashboard de Cost Management. Pero aquí el asistente lo que hace es hacerlo por mí, hace la comparativa, me trae inicialmente la información de todo el consumo que tengo de mis máquinas virtuales, comparando con cierto escenario de mi total cost o el costo total, y hace una revisión de cuál podría ser mi forecast para los próximos tres meses. Esto en términos operativos pues hace muchísimo sentido porque puedo tener yo esa predictibilidad para los escenarios más robustos. Imagínense un escenario donde tengo una alta densidad. Ahora, aquí en este demo lo que traemos es una requisición de cómo poder optimizar recursos. Ok, entonces le digo cómo puedo crear una máquina de bajo costo y ya me dice cuáles van a ser las alternativas que tengo para crear máquinas de bajo costo, por ejemplo, las versiones BES en este caso, y voy siguiendo esas recomendaciones que me va dando el asistente. Puedes también hacer un auto shoot down en horario que no vas a estar utilizando la máquina virtual. Y con base en esas recomendaciones voy a tener una implementación más ajustada a lo que inicialmente yo necesito, que es tener un recurso de bajo costo. Imagínense que para un escenario de desarrollo yo necesito hacer la implementación de una instancia para cierto proyecto donde no me permiten superar cierto budget. Ok, entonces para eso es ideal el poder tener el acceso a este tipo de asistencia donde si bien la puedo hacer manual, gracias a la injerencia que tiene nuestro asistente sobre la plataforma, podría yo tener pues mucho más cercano en principio el consumo que voy a tener, pero sobre todo la recomendación para poder llegar a ese objetivo en particular. En este caso, una instancia de bajo costo para cierto objetivo en particular. Ok, en este mismo escenario me preguntan cuál va a ser mi forecast y con esto yo puedo tener más certeza también de para este tipo de servicios dar la información más apropiada del modelo. Ok, esto se puede, les repito, para escenarios más densos, se vuelve una hiper solución de predictibilidad, sobre todo de consumo de servicios. Dado que nuestras plataformas, principalmente esta plataforma de nube que es Azure, se paga por lo que se consume. Entonces es importante tener ciertos límites de budgeting para que yo tenga un escenario saludable y óptimo en términos de costos, que sea rentable. Entonces, por eso es que hacemos bastante énfasis en la aplicación de buenas prácticas para la optimización de costos. Y con la ayuda de este asistente, pues puede ser un tanto más práctico. Ok. Ahora, déjenme les muestro otro escenario. Seguimos trabajando con el mismo asistente. Aquí yo quiero diseñar una solución, una arquitectura de nube y quiero seguir las recomendaciones de seguridad. En principio es dónde puedo encontrar información de nuestro Azure Security Benchmark. Ok. Entonces nos va a dar todas las referencias que tenemos disponibles para nuestro Azure Security Benchmark. Ahora, ya leí este Azure Security Benchmark, que es un conjunto de buenas prácticas y políticas. Entonces yo estoy interesada en aplicar una política en particular. Esa política en particular es para poder tener un Root Management Group. Es un concepto muy técnico, pero en esencia es que puedo yo aplicar políticas desde la parte más alta de mi jerarquía para ciertos niveles de servicio. Ok. Entonces, pregunto cómo puedo yo aplicar esta política desde lo más alto de mi jerarquía para que aplique a todos los servicios que voy a tener en esta plataforma. Y le pido además que me genere un script para que sea mucho más fácil. Y eso era lo que les comentaba hace un momento sobre cómo yo puedo hacer más sencilla una tarea compleja que yo tengo por aplicar en mis servicios o en este caso en la plataforma de Azure. Este es un ejemplo de cómo lo puedo hacer de manera más sencilla. Básicamente es que yo pueda pedirle a mi asistente que me genere esos scripts. Ciertamente se necesita cierto skill o background técnico para que puedan comprender el alcance de la aplicación de este script. Sin embargo, si esto nos hubiera llevado tal vez dos o tres horas, vieron que en minutos yo puedo tener las rutinas listas para poder ejecutar. En este caso, se obtiene en principio una definición de la política. Después, esa política se aplica a nivel management group, que les repito, en esencia es tener un grupo de gestión que pueda englobar varios servicios o varios grupos de recursos. Este tipo de gestión nosotros le llamamos el tener un buen governance, el tener un buen gobierno dentro de la plataforma. Y gracias al asistente nos recuerda que hay prácticas recomendadas a aplicar a nivel gobierno. Entonces, es importante no solo desde la perspectiva de hacer la tarea por mí, sino entender y hacer un landing, un buen aterrizaje de los conceptos que nos está mandando el asistente para tener una buena aplicación e inclusive ir, en este caso empezar en pequeño, en aplicar a lo mejor alguna política muy particular para poder después hacer algo más complejo. Voy a detener aquí un poco y simplemente para que quede claro el tema de gobierno con este apoyo de Copilot. Siempre que hablemos de políticas dentro de Azure, estamos hablando a nivel gobierno, a nivel governance. Ese nivel gobierno lo que nos permite es tener también de manera saludable nuestro entorno, desde la parte de seguridad hasta cuestiones de performance, costos y alta disponibilidad. Entonces, si yo quiero aplicar una política, imagínense que cierta área no puede tener acceso a cierto grupo de servicios porque en principio no los van a usar y probablemente sean servicios muy onerosos o muy caros para la tarea que va a hacer esa área en específico. Entonces, yo puedo definir una política que para cierto grupo de usuarios no puedan generar, les voy a poner un ejemplo, máquinas tipo M, que son unas de las máquinas más grandes que tenemos en Azure. ¿Por qué? Porque el simple hecho de generar una máquina me va a traducir en consumo y eventualmente podría traerme problemas de costos. Y si esa área no la tiene que utilizar, pues yo asigno una política. Esa es una política en términos operativos. Imagínense que yo quiero que todas mis máquinas tengan endpoint protection por temas de seguridad. Entonces, asigno una política a nivel management group y les decía yo a nivel más alto de la jerarquía para que todas las máquinas que se generen en ese entorno sí o sí siempre tengan endpoint protection para temas de antivirus. Entonces, a eso me refiero con cuando yo quiero aplicar una política basada en un Azure Security Benchmark, pues el asistente me da las mejores recomendaciones para poder tener de alguna forma gobernado o a nivel gobierno bien estructurada mi implementación o en este caso mi entorno de Microsoft Azure. Entonces, bueno, básicamente es tener este asistente que me facilite tareas. Algo que me gustaría compartirles ahora es un poco de la comunidad y cerramos con el tema de Copilot. Techie Women Community es una comunidad y me voy a detener aquí un poco para que puedan ver el video. Techie Women Community es una comunidad y me voy a detener aquí un poco de la comunidad y me voy a detener aquí un poco de la comunidad. Techie Women Community es una comunidad y me voy a detener aquí un poco de la comunidad y me voy a detener aquí un poco de la comunidad y me voy a detener aquí un poco de la comunidad. Super, pues bueno, simplemente para un poco en el cierre, este tipo de contenidos de tecnología promovemos muchísimo a través de Techie Women Community. Los invito a que sean parte de esta comunidad. Somos una comunidad Empower Microsoft. Muchas mujeres dentro de Microsoft hacen posible los contenidos que tenemos dentro de Techie Women Community. Y es la razón también por la que estamos el día de hoy participando en esta serie de sesiones. Así que las invito a ser parte. Contamos con un grupo cerrado dentro de LinkedIn. Ahí promovemos muchos de los contenidos. Y también tenemos un sitio web donde principalmente colocamos algunas historias de mujeres que inspiran. Y también hacemos por ahí algunos hosting de los próximos eventos y este tipo de sesiones en colaboración con otras comunidades.